¿Qué es el acto de la democracia? La democracia imperfecta, pequeña, todo lo que se quiera de ella, que se ha logrado hasta esta fecha, atentando contra uno de los poderes de Estado que está precisamente instituida en nuestra comisión, en nuestra constitución política, y que en los acuerdos de paz, en los cuales acuerdos de paz que introdujeron más de 30 modificaciones a la constitución política y que crearon el actual Estado de Derecho en el cual viven incluso aquellos que atentan contra él, ahí se creó la Policía Nacional Civil que vino aquí armada hasta los dientes, se creó la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, se le dio la actual organización que tiene la Corte Suprema de Justicia, se le dieron las atribuciones, se afinaron las atribuciones en la constitución que tiene la Fiscalía General de la República y otras tantas modificaciones que se hicieron y que quedaron reflejadas en ese documento que sustenta la vida republicana de El Salvador, la constitución de este país. Que por cierto, acuerdos de paz, que hay que recordar que este gobierno en el recién pasado 28 aniversario de estos acuerdos de paz que dieron este país, y vuelvo a repetir y quiero enfatizar en eso, en el cual viven y se regodean los que hoy atentan contra él, que en aquellos tiempos no hubieran tenido espacio ninguno y quién sabe dónde estarían, si no estarían debajo de alguna cosita haciéndose pasar ahí clandestinos o haciéndose los mareados. En este 28 aniversario, presidente, no hicieron ningún acto, ni siquiera un tuit a los que están aficionados, en el actual inquilino de la Casa Presidencial, nada hubo, ni una coma, ni un punto para recordar eso, aunque sea en mal, ni siquiera eso hubo. Eso ya demostraba que aquí lo que había es un plan anticipado que iban desarrollando poco a poco. Ya para entonces estaban los famosos discursos incendiarios llenos de epítetos calificativos, calificativos vulgares muchas veces, del actual inquilino de la Casa Presidencial contra este órgano de Estado. Como quien dice, calentando las aguas para todo lo que se venía. Discursos que el mismo presidente se encargó de estarlos llevando a cabo y de estar convocando incluso para la actividad del 9 de febrero. Hoy quieren hacerse los mareados, eso no es cierto. Él lo hizo, él llamó a eso. ¿Cuál era el plan? El plan está basado en lo que ya otro dictador suelo, que ahora está preso, por cierto, y que parece que va a morir en la cárcel, Alberto Fujimori, presidente allá por los 90 del Estado peruano, hizo exactamente lo mismo con el mismo discurso, con la misma excusa, con las mismas acciones antecedentes antes de dar el golpe al Congreso de aquel país, diciendo, es que ese Congreso no me permite trabajar en bien del pueblo peruano. Aquí, igualito, esa Asamblea me estorba, esos diputados me estorban para trabajar por ustedes. Así las cosas, presidente, este entonces no es un acto antojadizo, no es un exabrupto. Ahora quieren meter un control de daños, negando todo. Lo que queremos decir, presidente, al final, es que aquí lo que ha habido es una campaña electorera decidida a lograr lo que no han podido hacer y que supuestamente van a asegurar. Pues hoy, en esta interpelación, esperamos aclarar todo para bien del pueblo salvadoreño. Gracias, presidente.